Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. ¿Ya me ven? Estamos de regreso en el estudio. Gracias Diosito. Gracias, estoy feliz de verdad de regresar al estudio. Así que a seguir haciendo reacciones. Muchísimas gracias por esas recomendaciones que me siguen llegando. Así que a ponernos al día, a seguir poniéndonos al día. Y hoy tenemos a uno de mis artistas favoritos. ¿Qué personajes? Y la canción mojada. Y este es el video oficial. Nos vamos directamente al video. ¿Sí o sí? Por supuesto que sí. Nos vamos a preparar. Preparamos las cosas técnicas, señoras y señores. Y nos vamos directamente al video. Emanuel Noir y los muchachos de ¿qué personajes? Unos genios. O sea, todos. Me encantan. Me encanta. Ok. Y me dijeron, esperense, vamos a leer un poquito. Me dijeron que es una cumbia. O sea, es el género de ellos. Y que esta canción es canción de Vilma Palma. O sea, que es la versión, el cover de ellos. Ok. Y le damos play. El cassette. Uf. El ritmito ya me atrapó. Ey. Fíjense que. Me encanta el color, la edición del video, la parte visual. Está como que relajante ya. O desde ya. Ok. Vamos a ir. La iluminación. ¿No lo sienten así? Ay. ¿Qué hacemos con Emanuel? ¿La veo o no la veo? ¿Lo escucho o no la escucho? ¿Qué hago? ¿Qué hago con Emanuel? Me derrite. Ok. Vamos a seguir. Emanuel. Venimos por no querer cambiar. Emanuel, ¿qué pasó? Es un ensato, una guerra entre los dos. Porque ya no brilla más. Se apaga cuando vos me miras. Ah, suena súper bien. Tienes que hablar y ni parar. Oh, 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 oh. ¿Por qué me genera tanto sentimiento, Emanuel? O sea, me estremece completamente. ¿Por qué? ¿Soy la única? Yo sé que no soy la única. ¿Pero qué es lo que hace, Emanuel? ¿Qué? Hace magia. Que siento, me da, me da cosas por dentro. O sea, escalofríos, me dan todo lo que me transmite cuando empieza a cantar la interpretación de Emanuel. Y suena como que muchísimo mejor también. Uf, tremendo. Dios mío, Dios mío. ¿Qué hago con Emanuel? Seguirlo escuchando nada más. Vamos a seguir. Te vas a odiar, te voy a amar. Ey, ey. Mi cuerpo mataba a tu ansiedad. Quiero saber. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Quiero llorar. Vájate aquí y vájate allá. Ok, no sé qué hacer. No sé qué hacer, de verdad. Obviamente me imaginaba una canción de qué personajes que me iba a chocar de buena manera. O sea, me da, no sé, me da mucho sentimiento. Me da ganas hasta de llorar. Me salen, ay, se me aguan los ojos. ¿Por qué me hace sentir esto? Dios mío, Emanuel. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Que en esa voz es un deleite, una caricia para mi alma. Y esa canción, esta versión está súper rica. Me gusta muchísimo el arreglo de los muchachos. Que todos, este grupo, todos, no solamente vamos a darle crédito a Emanuel, que es el vocalista, pero a todos los muchachos que son recontra talentosos y que hacen magia todos juntos. No solamente Emanuel, que le agrega, o sea, obviamente, su toque, es algo especial, una magia especial. Pero a todos los muchachos, Dios mío, yo enamorada de este grupo, sinceramente, de verdad. Ok, vamos a seguir. Aquí, esperándote. Uy. Me encanta, de verdad, el video. Ah, qué lindo. Disfrutándose la música, la melodía. Pero miren ahí, están hasta contentos ahí, todos disfrutando. Epa, miren las caritas ahí. Admirándose, mutuamente. Es como que relajante la canción también. Así me siento. Epa, Emanuel, nunca lo había escuchado hacer esto, ¿sí? Ok, vamos a ver, esperanza. Otra más para el cuaderno. Emanuel aquí se está botando con esta versión, con este cover. A ver, ¿qué puedo decir? O sea, un genio, Emanuel, sigue mejorando. Hace ya no sé cuántas semanas que no traíamos Emanuel. Y lo escucho nuevamente. Obviamente que escucho canciones de él en mi teléfono, que tengo el playlist ahí de Emanuel. Pero escucharlo, verlo, una canción nueva, otro estilo, como que mejorando cada vez que lo veo, más sentimientos, mejores interpretaciones. Y digo mejores, pero ¿cómo? O sea, ya llegó aquí. Él como que la barra está aquí. O sea, el nivel de Emanuel está acá. Y sigue como que subiendo, sigue impresionándome, sigue enamorándome, porque eso es lo que hace este cantante. Emanuel tiene algo especial. Todos los muchachos son recontra talentosos y yo sigo apoyándolos porque sigo enamorada de esa voz de Emanuel Noir y qué personaje es. Ok, vamos a seguir. Te vas a odiar, te voy a amar. El ruido mató el silencio. Esa voz. Ahí. Esa partecita. Espérense. El coro me gusta. Ahí. No. Ahí, ahí. Ahí. Recontra adictiva esa canción. La canción es adictiva, el arreglo. Ellos, Emanuel, una cosa loquísima, es una adicción. La voz está... No, no, otra vez. Guau, qué hombre, Dios, qué voz. Talento, eso es un natural. Está bendecido, Emanuel. Emanuel, mojada, qué personajes. Me encanta, miren. Ok, los colores de la letra de... El nombre de la canción. Lo visual, ya lo dije. La iluminación. Me gusta muchísimo la parte visual. Este video está brutal. En todo el sentido de la palabra. Ok, vamos a arreglar esto aquí. Y vamos a pararlo ahí. No, es que Emanuel, Dios. Ok, Dios mío. Emanuel Noir, qué personajes. Talentosos. Bozarrón. Estilo único. Otra más para el cuaderno. Un deleite, es una caricia. Escuchar la voz de Emanuel, pero no solamente la voz. Para mí, es la interpretación. Porque todo lo que me transmite es loquísimo. Sí hay otros artistas que también me transmiten mucho. Pero Emanuel tiene algo, un toquecito especial. Tiene alguna magia ahí que me transmite demasiado. Es el tono de voz que tiene. Y aquí lo he visto, lo he escuchado jugar más con esa voz. O sea, se escucha mejor que antes todavía. Está como que, bueno, recontrafinado para empezar. Pero se escucha súper bien. Una canción adictiva, una canción que la puedes escuchar en cualquier momento. Y esa voz, Dios mío, que siga cantando cualquier género. Porque lo que sea que cante Emanuel de verdad, que yo voy a seguir escuchándolo, voy a seguir apoyándolo. Porque me encanta, me encanta lo que siento. Y eso es suficiente para mí. Otra canción espectacular, otra versión espectacular para el cuaderno. Señoras y señores, si es que te gustó a ti también esta canción, déjamelo en los comentarios y cuéntame qué te pareció. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y también, si es que te gustó esta video reacción, dale like al video. Comparte el video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Chao.